En el marco de la cumbre del G8, que reúne a los países desarrollados de mayor importancia política y económica en el mundo, como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, celebrada en junio pasado en Belfast, Irlanda del Norte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, invitado especial para participar en este encuentro de alto nivel, se entrevistó por segunda vez con el presidente Michael Higgins de la República de Irlanda y presidente en turno del Consejo de la Unión Europea. Durante este segundo encuentro, el presidente Peña Nieto reiteró su invitación para que Higgins visite nuestro país en octubre. Dicha invitación oficial se hizo el 20 de marzo en el Vaticano en Roma, donde ambos coincidieron. Ya entonces, los dos mandatarios habían conversado sobre las grandes oportunidades que existen para ampliar y fortalecer aún más los intercambios económicos y la cooperación entre los dos países. Irlanda preside en el primer semestre de este año en la Unión Europea y durante la plática se evidenció el interés compartido de México en las comunidades europeas para modernizar y ampliar el Tratado de Libre Comercio que ha impulsado a través de los años las relaciones comerciales. El presidente Higgins aceptó complacido la invitación formulada para visitar México. Se acordó propiciar un mayor conocimiento recíproco de las culturas de ambos pueblos, como un medio para impulsar los vínculos entre Irlanda y México, países que comparten un pasado histórico y de solidaridad que muy pocos recuerdan, pero que en su momento representó un acto de amistad y hermandad entre ambas naciones. Nos referimos a la participación activa del Batallón de San Patricio durante la invasión de Estados Unidos a nuestro país en 1847, cuando su ejército atacó el Castillo de Chapultepec, sede entonces del heroico colegio militar. Pelearon hombro con hombro con los jóvenes cadetes, muchos apenas unos niños que defendieron la soberanía nacional. El jefe del Ejecutivo mexicano expresó al presidente irlandés el interés que México tiene por modernizar y ampliar el Tratado de Libre Comercio con la región europea, de tal manera que se busca un relanzamiento de dicho tratado y así elevar su rendimiento al máximo. En conferencia de prensa, Peña Nieto destacó que el presidente de Irlanda aceptó su invitación para visitar México. De igual manera, Higgins formuló la misma misiva para que en un futuro próximo nuestro presidente visite Irlanda. Es importante mencionar que entre los acuerdos alcanzados entre Irlanda y México durante la participación del presidente Peña Nieto en Belfast, Dublín, la capital de Irlanda y la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, se convirtieron en gemelos tecnológicos. Asimismo, se informó de la reciente visita del alcalde de Dublín a la llamada Perla Tapatía, con el propósito de fortalecer los vínculos que permitan consolidar la meta de Guadalajara de convertirse en el Silicon Valley de México. Desde esta perspectiva, la idea es que la capital jalisciense sea reconocida como la ciudad creativa digital. encabezada por ProMéxico, la Agencia Mexicana de Promoción Económica, pues este será un centro para la creación digital en el continente americano. En su proyecto inicial, Guadalajara fue elegida entre 11 ciudades mexicanas en un proceso de evaluación realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts como centro de la creación digital. Se estima que se canalizarán alrededor de 6 mil millones de dólares en inversiones para la industria audiovisual, multimedia, cine y televisión en los próximos 5 a 10 años, de acuerdo con ProMéxico. John Bruton, primer ministro irlandés de 1994-1997, destacó la importancia de este proyecto, que apunta a la trascendencia de un hub digital de Dublín, un elemento del éxito de Irlanda en el espacio digital. Asimismo, se anunció que ya se dio un primer paso hacia la consolidación de este proyecto, con la reciente visita de una delegación de la Embajada de México en Dublín y MEXNET a Hope Digital, a fin de beneficiarse de algunas de las lecciones aprendidas que pueden apoyar a Guadalajara y convertirla en sede del ambicioso proyecto Ciudad Creativa Digital de México. Es por ello que llevamos a cabo esta edición especial sobre Irlanda, la isla esmeralda abierta al mundo. Realmente visitar Irlanda, estar en Irlanda y estar con el señor embajador aquí en México fue uno de los logros de protocolo. Reciban un saludo afectuoso a todos aquellos visitantes que llegarán próximamente a Irlanda. Y es por ello que los invitamos a leer esta edición en www.protocolo.com.mx Bienvenidos a todos los visitantes irlandeses que llegarán a México.